Vaya la gente, vienes de acá, los quiero felicitar. Mi madre te espera, muy calma su anhelo, seduz su consuelo, su lucha mayor. Tu mañana serás mía, tú serás mi sola. Gracia hechicera aumenta mi duelo, las puertas del cielo me cierra tu amor. Quiero odiarla y la alma mía, más no se halla con en vano. Quitás la bandera, te arrastra en el suelo, rompe el anzuelo con un noble vigor. Quitás la bandera, te arrastra en el suelo, rompe el anzuelo con un noble vigor. Y largar sobre la impía, la andanada de favor. Y largar sobre la impía, la andanada de favor. Y largar sobre la impía, la yanada de favor. Y largar sobre la impía, la yanada de favor. ¡Suscríbete al canal!